¿Vos querés decir si hay alguna manera de que se apropien de eso? Claro, sí, exacto. Yo jugué al Counter Strike, jugué al GTA. No mucho igual, ¿eh? No soy un... Vas a confesar un delito porque tengo miedo. GTA, otro juego que fue muy polémico el GTA. Por eso, el GTA creo que fue más polémico que el Counter. Sí, sí, sí. El GTA, sí. Bueno, había... Pero pará, ¿pero se le pega? ¿La gente después sale a querer cagarse a piñas por un juego? La gente sale a querer cagarse a piñas no necesariamente por un juego. Por eso, eso lo voy a decir. Entonces, digo, no es la condición para que eso suceda, ¿no? La condición, entonces, digo, si no es la condición para que eso suceda, la condición es otra. Vamos a pensar lo otro, que es lo que produce que haya, digo, determinados actos, ¿no? Que ponen en peligro la integridad de uno y la integridad de los otros. Quizá lo que me parece poder pensar con esto es, bueno, por ejemplo, hay muchos colectivos feministas que cuestionan la pornografía, ¿no? Y que se mueven en función de censurar la pornografía. Yo, con respecto a las redes, bueno, Fede algo comentó y a mí es como que tengo dos autopistas que una es la de construcción y otra es lo que pasa en redes sociales. Entonces, me da la sensación de que las mismas personas hablan bien, por ejemplo, de construcción, pero cuando vos vas al archivo de la red social, a mí, desde lo que yo analizo, no me cierra. No me cierra. Yo, por ejemplo, no soy gran consumidor de pornografía. Nunca consumí mucha. Yo vine acá con la intención de que todos nos inseremos, ¿no? No, 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 nunca consumí mucho. Mucho. Claro. Entonces, hay ciertos shades, para mí hay ciertos shades de las redes sociales, donde no hay diferencia con la pornografía. Parece que parezco un pro-vergoglio, ¿no? No, porque entiendo lo que venís. A la exposición. Claro, hay un nivel de exposición que es sexualizado completamente y objetivizado y quizás en el mismo discurso de esa persona se recontra, sexualiza y objetiviza a sí mismo. Y me pasa que... Empieza a hacer una contradicción. Empieza a hacer una contradicción. Ajá. Claro. Entonces, ¿cuál es la realidad? Claro. ¿Cuál es? O sea, hacia donde vos apuntás, cuál es tu conducta, cuál es... o sea, qué forma de llevar tus pensamientos a los actos tenés. Sí. Bueno, eso es una... digo, hay... se pueden pensar varias líneas de esto, ¿no? Una de ellas es todas estas preguntas que vos te planteás y que me parecen reinteresantes de pensar. También me parece poder pensar que en la pornografía también hay una representación de algo de lo que las mujeres también pueden gozar, ¿no? Por ejemplo, muchas mujeres pueden gozar de que les peguen y hay hombres que también gozan de que les peguen, que los torturen o ser ellos los que dominan. Digo, hay muchas formas de la sexualidad, ¿no? Entonces, quizás pensar que toda pornografía pone a la mujer en un lugar en el que no consiente es también deslegitimar el goce sexual de la mujer, ¿no? Y creerla que no tiene sexualidad o que no puede gozar de un modo diferente. Y en ese punto ahí es donde uno se pone... por lo menos yo me pregunto si no está, digo, de alguna manera marcando o tratando de allanar un camino y reproduciendo algo de la violencia que le indica a esa mujer cómo gozar, ¿no? Digo, hay muchas formas de gozar. Cada una gozará de la forma en que encuentra. Y, bueno, no necesariamente la pornografía quiere decir eso. Lo que creo que la pornografía sí pone en el relieve es que hay mayoritariamente pornografía producida en la que la mujer queda como objeto. Eso es verdad, ¿sí? Se ha cambiado mucho igual eso también. Y ha cambiado mucho. Acá en este país no se produce casi pornografía. Y la poca pornografía que se produce, digo, no va por la línea quizá con alguna perspectiva un poco más novedosa. No, no, claro. Hay muchas directoras, muchas actrices que han sufrido violencia durante los rodajes. No solamente físicas. Porque la violencia de las mujeres en el porno no es solamente física lo que uno ve en pantalla, sino que viene mucho también. Hay un detrás de escena. Sí, un detrás de escena muy fuerte. Que están dirigiendo y están cambiando un poco esa estética también, ¿no? Y esa forma de mostrar cómo es el sexo. Porque para mí también viene un poco de la educación sexual. Viene muy agarrado eso. En el porno que consumíamos nosotros de chico, primero que lo que importaba era el pene y el tamaño del pene. Sin importar tu sexualidad ni lo que estés viendo. Era muy importante el pene y el tamaño. Nadie puede tener un pene normal. Tienes un pene gigante, un pene que penetra, que hace un desastre, que es agresivo. Sí, que se ponía una relación de poder sobre la violencia. Una relación de poder en la que había una dominación. Yo soy el que la tiene más larga. Es la frase específica. De la potencia. De la potencia. Sí, bueno, la potencia siempre está vinculada al poder, ¿no? Y las relaciones de poder, bueno, se establecen de una determinada manera. Lo que no quiere decir que en esas relaciones no haya consenso. Claro. Sí. Entonces, ahí, bueno, uno tendría que poder interpelar, creo, o hacerse una pregunta respecto de eso. Ahora bien, también uno puede hacerse una pregunta, como vos bien decías, Guido, sobre qué es realidad y qué es ficción. Las redes sociales en ese punto han marcado una confusión muy grande, ¿no? Para la gente. No se sabe muy bien. Es un personaje, ¿no es un personaje? ¿Está la verdadera cara? Entonces uno se empieza a interpelar por la verdad. Y la pregunta por la verdad siempre nos lleva a un callejón sin salida, digo, porque ¿cuál es la verdad, no? Incluso, ¿cuál es la verdad de nosotros mismos? Podemos pensar una... ¿Se acuerdan que yo creo que una de las primeras veces que estuvimos en este programa de radio juntos, yo les decía, no siempre estoy de acuerdo con lo que pienso? O sea, es muy difícil preguntarse eso, ¿no? Pero lo que sí me parece es que lo que ha pasado con las redes sociales y con la llegada, la línea tan delgada que hay de las personas que están en el mundo de la fama, con la gente que no está en el mundo de la fama, es que no podemos distinguir, ¿no? Si eso que nos está mostrando forma parte de una representación artística o si es verdaderamente su intimidad, ¿no? Sí. No sé a ustedes qué les pasa al respecto. No, me... Sobre todo, cada vez que estamos hablando de este tema, me es imposible no pensar en el caso más paradigmático en este momento, en esta actualidad, que es el caso de la faraona. Martín Sirio. De Martín Sirio. Sí. Que él un poco habló de lo que decís vos, Emilia. Cuando hizo su defensa de este descargo, hace muy poco, esta semana creo que lo hizo, no sé si no fue el fin de semana o por ahora, un poco él dijo eso. La faraona era un personaje. Dice, yo no soy yo, no pienso así. De hecho, dice que lleva un montón de causas que otros medios no las llevan y él las lleva adelante, que es verdad. Pero yo siempre fue un personaje, por ejemplo, que ahora está cancelado y un poco fue que él lo dijo también, como que le pegó el boomerang que tiró en la cara, ¿entendés? Porque era un chabón que todo el tiempo incentivaba a este tema de cancelación, de que su séquito de gente que lo seguía, si a él algo no le gustaba, cancelémoslo, perdón, no es solamente cancelémoslo, hostiguémoslo. Él se metía en las redes de los demás y mandaba sus trolls, digamos. Y ahora como que él recibió exactamente lo mismo, ¿entendés? Y doble, porque encima le está pasando no solamente con los seguidores de otras personas que le tienen bronca, sino con los seguidores de él que perdió y lo agreden. Entonces, otra vez vuelvo a decir, ¿el problema es de Martín Sirio? ¿Es el problema de él, que mostrar contenido en un lugar libre? ¿O es el problema de nosotros que todo lo que él decía lo hacíamos, todo lo que a él le parecía gracioso a nosotros nos parecía gracioso? Sí, incluso lo que me parece es que es un personaje que se hizo popular justamente por este tipo de humor. Humor, claro, sí, ácido. Sí, un humor, también podemos preguntarnos qué es el humor. Sí. Porque, bueno, ¿cuál es el límite del humor? Porque cuando uno hace un chiste, esto lo voy a volver a Freud otra vez, voy a volver para atrás. Cuando uno hace un chiste, digo, más allá de que ahí tiene que haber un juego, se hace un juego con el chiste, un juego con la palabra, un juego con el remate, un juego, uno juega a sorprender al otro y demás. Pero más allá de eso, en el chiste hay una sanción. Digo, para que el chiste sea gracioso, alguien se tiene que reír. Si nadie disfruta de eso, el chiste no fue chiste, ¿ok? O sea, tipo, en eso tenemos que poder pensar. O sea, con lo cual el chiste también está arraigado a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, a los valores éticos de una época, ¿no? A la cultura, a la sociedad, al contexto socioeconómico y político. Hay un montón de cosas que interceden, como para que algo sea gracioso. Por algo vemos, qué sé yo, películas que veía mi padre y se divertía muchísimo. No lo podés creer. Y hoy, la verdad, no me causa ninguna gracia, ¿no? No, no, ninguna. Ahora, ¿hay que censurarlas? No, por eso yo te digo, para mí es un tema de elegir también un poco, tener un poco de criterio de elección. Igual, con esto que hablás del humor, me gusta porque a mí es un tema que me gusta mucho el humor, sobre todo a nivel narrativo y de su estructura. Bueno, lo intento, por lo menos. Para mí siempre el humor tiene que tener crítica social. Yo eso se lo escuché una vez a Capuzotto hace muchos años y me pareció súper interesante ese concepto, porque si el humor no tiene crítica social, vos sos un bufón, nada más. Sos alguien que hace reír porque sí, sin nada. Y eso no sé si es arte, no sé si tiene algo de dramaturgia, no sé si tiene nada. Me parece que esta nueva etapa de redes sociales, de Instagram sobre todo y de Twitter, ha llevado un montón de bufones sociales a hacerse ver. De bufones que vos tenías en reuniones familiares, cosas que era un bufón, que era un tipo que no tenía ningún tipo de crítica de nada ni ninguna bajada de línea de nada. Yo no sé si eso es humor. Yo creo que es siempre tratar de ir a más y hacer reír por reír. Sí, también me parece como que hay que hacer una diferencia y algo que me parece que hoy se confunde mucho, hay una diferencia entre ser famoso y producir a cualquier tipo de arte. Al igual. Son dos cosas diferentes, uno puede ser famoso sin producir ningún tipo de arte y se es famoso, digo, hay cuantos casos se nos vienen a la cabeza que son famosos porque por, no sabemos todavía por qué son famosos. Yo lo otro día le di a una parejita que se separó, se separaron pipito y pipito, pero lo vi en 800 millones de portales, son dos chicos jóvenes, yo no sé quién carajo son, no tengo ni idea ni qué talento tienen de nada. Bueno, ¿te acuerdan de Troy McClure? Que actuó en películas como, digo, o sea, un tipo que puede hacer una referencia de lo que hizo, ¿no? Acá, digo, acá hay referencia, no sé qué hizo. No tengo referencia de nada. Pero bueno, hay una diferencia, además hay algo que, digo, uno, bueno, lo podemos dejar abierto para nuestra próxima charla, si quieren, que tiene que ver con qué pasa con la persona que aspira a ser famoso, ¿no? Porque ahí hay algo que intercepta. Y lo que me parece que pasa en las redes sociales es que la fama aparece con mucha pregnancia y entonces ahí, como intercepta algo del ser, ser famoso, no se distingue muy bien qué es personaje, qué es ficción y qué es real, ¿no? Entonces, ahí nos cuesta, porque qué sé yo, yo si lo veo a Franchella en una película, te digo, eso es un personaje, ¿no? Es claramente. Porque claramente es un personaje, si lo escucho en una entrevista que le están haciendo en una nota, entiendo que Franchella está hablando de su intimidad y como Guillermo Franchella, ¿no? Entonces uno puede delinear un campo y ahí en donde no hay diferenciación, vieron que siempre aparece un fenómeno que es esta cosa de el estupor medio siniestro, ¿no? Como decís, ay, no sé, no sé qué es esto, qué está pasando. Sí, te huele a farsante. Sí, se huele como extraño. A mí me pasó de que estar con algún amigo y que vemos a otra persona y me dicen, ese es tal y supuestamente, vamos a decir, no sé, tiene 20.000 seguidores. Y vos quizás te pones a charlar y yo no sé si el tipo me está haciendo un show a mí en ese momento, si me está como falseando un personaje o si realmente es así. Y a mí eso automáticamente pierdo la conexión. Yo te voy a decir un dato. Por lo general hay un mito que se dice, porque es real, que los capocómicos o los humoristas son hortivas. O que por lo general en la vida privada son hortivas. Que no es que son hortivas, sino que es un poco lo que decís vos, Emilia. Que vos lo que ves es un personaje y el tipo tal vez canaliza todo su humor en ese momento específico para ese personaje. Le hace franchela, un estandapero, lo que sea. Y después en la vida real, vos tenés otra bajada, vos estás mucho más chill. Ojo, porque ese personaje también es la vida real, ¿eh? Bueno, forma parte de su vida real. Sí, pero a lo que vemos es que esa energía que capaz si el tipo no fuera famoso, no tuviera dónde explotarla, la explotaría seguramente en grupo, como decís vos Guido, se juntaría con gente y haría reír a los demás, sería que es el que se hace un grupo y está haciendo reír a todos. No sabemos. No lo sabemos. Claro, no lo sabemos. Porque quizás el que es gracioso, es gracioso. Yo tengo un amigo que es una masa, ¿entendés? Que sabés que desde el momento que entra hasta que se va, que te pone el día, la noche, por lo general, de noche, allá arriba. Y después, pero él hace algo de... No, no hace nada. Lo interesante es que en un personaje uno toma algo de sí y construye algo con eso, ¿no? Hace algo con eso. Puede ser, ya sea algo negativo o algo positivo. Por ejemplo, hay el clown, ¿saben lo que es el clown? Sí, sí, sí. El clown tiene una particularidad, ¿no? Que uno tiene que buscar algo de uno, un rasgo quizá, algo muy pequeño y agigantarlo, ¿no? Y trabajar con eso. Y eso me parece fantástico porque uno puede explorarse y de repente descubrir que es eso, que es un tacaño, ¿no? Y decir, bueno, ahora con esto voy a hacer algo. Mirá, en vez de seguir siendo un tacaño, quizá puedo sublimarlo un poco por acá y hacer alguna cosa con eso. Y bueno, es que tenés que tener un poco de autocrítica. No quiero quedarme nada más en el tema de humor porque si no lo vamos a encasar ahí. Pero si vos no haces humor, si no haces una autocrítica, si vos no hablás de vos, de tus miserias, sos también un poco un soberbio de mierda, ¿entendés? Un tipo que está señalando así, vos esto, vos lo otro. Creo que a la faraona le pasó eso también, de haber señalado tanto, generás bronca que queda acumulada y viste que el culito, el mono cuando más arriba está, más se le ve el culo y la gente le quiere dar también. Yo creo que también un poco la sociedad pasó eso, que están esperando a que se ve reflejada en yo quiero ser la faraona o yo quiero ser Pepito y cuando cae ese personaje que vos querías ser, le dan y le dan y le dan y le dan. Yo creo que lo que pasa un poco también es que ahí la gente también, la faraona ya es, Martín Sirio ya es él mismo un personaje, entonces darle a un personaje, nosotros podemos estar hablando de Martín Sirio acá como podemos estar hablando de un personaje de una película. Si nos quedó el personaje este acá que fue medio paradigmático. No, no, está bien, pero es más fácil darle. Claro, pero lo interesante es que ahí donde uno no sabe si es personaje o un personaje se come, no sabemos quién se come a quién. ¿Quién se come a quién? ¿Quién se come a quién? ¿Cuál es la barrera? Digo, quizá, justamente, no es un personaje, ¿no? Digo, quizá es una parte de sí, eso no lo sabemos, lo que sí creo es que eso es enloquecedor, eso es enloquecedor para uno y para los otros porque nunca se sabe desde dónde está hablando ese sujeto. ¿Se acuerdan que, mirá, me voy a remontar otra vez, primer programa, uno de los primeros programas que yo participé con ustedes acá en la mesa, hablábamos sobre que la localización de una persona, ¿no? Respecto del tiempo, ¿no? Que es un punto y desde ese punto uno mira, bueno, no poder ubicar es justamente, no poder ubicar un punto es enloquecedor. Enloquecedor, sí. Es enloquecedor. Entonces, y algo de la locura empieza a circular y en la locura puede aparecer la violencia como una forma de la locura, ¿no? Y a eso, sin duda, es que hay un fenómeno de identificación de masa, ¿no? Ante esas cosas. Qué bueno que digas eso, porque no solamente pasa con la ficción, yo laburo mucho con Instagramer de viajes, bueno, mi novia es Instagramer de viajes, justamente. Sí, le mandamos un beso a Gianni. Le mando un beso a Gianni. Y siempre hay una frase que yo una vez escuché y me encantó, y siempre se lo digo a ella, porque lo veo mucho, hay mucha miseria en ese mundo. Realmente, aunque no parezca, uno ve que el mensaje siempre es... ¿En qué mundo? En el mundo de los travelers, como de los Instagramers de viajes, ¿viste? Mucha competencia, mucha envidia, ¿viste? Mucha rivalidad. Mucha rivalidad, mucho cerremos acá el círculo, que no entre nadie más. Entonces, hay veces que se pierde eso de la frase que escuché fue, ¿vos qué querés? ¿Conocer el mundo, para estos casos, conocer el mundo o que te conozca todo el mundo? ¿Qué es lo que vos querés vender? ¿Qué es lo que vos estás buscando? Que entra justamente a lo que decís vos. ¿Qué es lo que querés vos? ¿Qué querés ser? ¿El personaje o querés ser el chabón que vive las experiencias y que las transmite también? Yo, para mí, claramente, o el análisis que hago es que las redes sociales han invadido tanto nuestra normalidad, nuestra cotidianidad día a día en la sociedad, que son parte, 100%, de nuestra vida y de nuestra forma de ser. Que somos parte de un poco de la... Sos un poco arroba Guido Blanco o arroba María Emilio Pozo también. Lo que mostrás ahí, sos un poco también. Y tenemos que empezar a hacer esa transformación de ser responsables en eso. Sí, el problema es tomar la parte por el todo. La parte por el todo, claramente. Es una fracción tuya, digamos. Digo, uno, por supuesto, no es la misma persona en el sentido de que no se maneja de la misma manera en el ámbito laboral, en el ámbito de la familia, en el ámbito... Y eso no quiere decir que ninguno de esos sea genuino, sino que, bueno, también se acomoda, contextualiza y eso también es adaptativo para el ser humano, creo yo. Bueno, sí es verdad que las redes sociales han generado un cimbronazo importante, porque yo creo que lo que ha producido es un fenómeno en intensidad, ¿no? En intensidad, en cantidad, en intensidad. Eso es lo que es un poco arrasante. Pero además de eso, digo, esto existe de tiempos, qué sé yo, históricos, porque uno puede pensar que antes no existían las redes sociales, sin embargo, los candidatos políticos siempre estuvieron signados por esto, ¿no? Muchas veces uno cree que el discurso político lo representa a esa persona y piensa que esa persona es eso y después se encuentra con otras cosas y dice, ¿cómo puede ser? Bueno, habría que pensar si eso es realmente la intimidad de esa persona, lo que muestra si es una candidatura política y eso tiene un interés, ese discurso. ¿Cuántas familias armadas para elecciones que vivimos? Uno de los casos más emblemáticos últimamente fue el de Scioli con Karina Ravolini, ¿se acuerdan? Que terminó la elección y estaban separados ellos, nos enteramos todos que estaban separados. Y mil, digo, se vino este ejemplo a la mente. Y entonces la pregunta, también uno ahí vuelvo a pensar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se oculta eso? ¿Por qué hay una censura quizá del otro lado, no? Porque qué tiene que un tipo esté separado, que una mina esté separada y que pueda postularse, ¿no? ¿Por qué no puede ser presidente un tipo o una tipa soltera? Claro, entonces, separado o divorciado. ¿Qué hacemos con la censura y qué censuramos? ¿No? Es la pregunta. A ver si podemos empezar a ubicar para que se redistribuyan todas estas cosas de una manera un poco más favorecedora para todos. Me gusta que nos ponemos cerrar con esta pregunta, eso. Esa es la última pregunta que hiciste, ¿no? Que es un poco la censura, que es lo que queremos hacer. Yo, para mí, el mensaje, claramente, seamos conscientes de lo que consumimos, de todo lo que consumimos en todos los aspectos de la vida. Pero bueno, me encantó, Emilia. Me encantan estas charlas con vos. Es un momento también de bajar un poco, de relax, de reflexionar. Siempre está bueno. Me alegro mucho. No por nada estás en el último bloque tampoco. Muchas gracias. Así que bueno. Bueno. Los que no vieron la columna de Emilia la pueden ver después en Viaducto Visual Radio, que la subimos ahí. Después subimos fragmentos también a Arroba Viaducto Radio. Y suscríbanse también. Suscríbanse, por favor, que nos ayudan un montón. Los que estuvieron escuchando, muchas gracias. Los que no, bueno, no pasa nada. Lo pueden ver después, chicos. Bueno, esto fue Salida de Maravilla. Espero que les haya gustado. Nos vemos el martes que viene ya con equipo completo. Chau.